Bueno, estamos iniciando la Bitácora de Manaván, no habíamos visto este año, pero vamos a ser la primera, a pesar que esta no es la primera tocata en este año, carnalito, ¿cierto? Así es, carnalito. Estamos hoy día a 7 de marzo del 2014 y tenemos que decir que hemos tocado durante el verano, partimos aquí en el Babilón, seguimos en Melipilla, después, fuimos en San Felipe y luego a Sante, después en la playa y en Buin también, ahí hicimos un choco acóstico bien exitoso. Y ahora estamos nuevamente aquí en el Babilón, así que estamos contentos, esta es la primera tocata en el 2014. Fuerte, lo que hay que decir es que la última Bitácora fue en Sillán, que no la mostramos, porque fue el día negro de Manaván en Sillán. Exactamente. Me estábamos buscando una nube negra ese día. Así que hoy día estamos nuevamente compartiendo con los amigos de Doble Viga, un tributo de Soda Estéreo, y se ven una banda por temas propios, que no sabemos que a lo mejor hay un tributo a Soda y Manaván, pero no sé si es mucho más. Y los chicos andan por ahí dispersos a los otros, así que, eso. Eso, así que hoy día a ponerle power, si se me escucha, a ver, ¿me escucha por allá? Si se me escucha, a ponerle power hoy día y a jugarle con todo, y se sabe de eso, trabajando con el tributo a Soda también, que está ahí, a nuevo ahí, y bueno, ponerle hoy día todo el valor crucial de todo nuestro grupo. Como siempre, hay muchas personas que pensaban que este tipo de bandas que tienen Babylon, o el rock latino, no funcionaban bien. Generalmente aquí, con puras bandas de rock clásicos, pasó con todo genero un metal. Pero me siento que este ya es la cuarta vez que estamos acá en el barrio, o sea, que va a ser en la otra cuarta vez, y las otras tres anuniones siempre han sido super buenas con estas, así que... Es un momento exitoso, sí. Es super buena. Así que eso, y manemos, no sé qué decir algo más que me gustó. ¡Ah, ni me quedo mucho! Todo eso, que después, después seguiremos con, con más, con más Pitácora. Ah, con Pitácora. Chao. Bueno, estamos aquí en el escenario ya. Estamos en el escenario, Carlitos. Después de un buen tiempo, después de un buen tiempo haciendo alguna Pitácora. Nos encontramos aquí en el Club Babilón por cuarta vez. Cuarta vez. Cuarta vez. Ahí estoy. Estamos listos. Ya hay público ya. ¿Perdón? Así que un saludo para todos. Es poco lo que sea el público, bro. ¡Fantástico! 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 Guadalupe 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 pudimos detener dos instrumentos ahí en Glutón Lucho Tuvimos una tocata bastante interesante, no fue bastante bien, el público reaccionó súper bien y nos vacionaron. Estuvo buena la tocata, ¿cierto Pipe? ¿Tú quieres aportar algo a Mr. Reynerson? Estamos cansados, es muy tarde, así que fue muy buena la tocata. Bueno, afortunadamente las últimas veces que hemos tocado en vivo, que sea en Punta de Tralca, en Buin, en la semana pasada, y hoy día siempre hemos tenido un buen tocado. Lo hicimos otra vez, y así despedimos sin carnalito, salud carnalito. Espero que les haya gustado la tocata, adiós.